Buen día, amables televidentes, y muchas gracias por permitirme ingresar esta mañana a sus hogares. Hoy, 10 de octubre del año 2014, iniciamos el programa, como todos los viernes, hablando de política, política al día, pasó las elecciones, sin embargo, hay que continuar hablando de estos temas por cuanto es parte de nuestra responsabilidad de informar todo aquello que va construyendo nuestros pueblos, nuestras ciudades, nuestro país, política responsable. Previo al comentario de las noticias referido a la política, a pedido del área de producción de nuestro programa, pues damos a conocer que de acuerdo a la resolución ministerial número 0338-2013, Minagri, cada segundo viernes del mes de octubre se conmemora o se celebra el Día Nacional del CUI. Sí, cumplo con dar cuenta, porque hoy día es entonces el Día Nacional del CUI, y de hecho sustenta en esta resolución que es muy agradable, tiene 20.3% de proteínas y 3.5% de grasas. Además, señala que de acuerdo al censo del año 2012, en el Perú hay aproximadamente 12 millones de CUIs, principalmente esta crianza se desarrolla en Cajamarca, Arequipa, Ancash, Cusco, Junín y Ayacucho. Bien, cumpliendo entonces con informar sobre esta celebración el día de hoy, bueno, a quienes no les es muy agradable probablemente es al CUI, porque seguro que hay varias actividades donde van a ser utilizados estos CUIs. Bien, pasando a la política, pasó a las elecciones y hay algunos puntos que se comentan. Número uno, difuntos votaron, es un tema que está en investigación, han presentado en algunos medios que habría algunos casos de esto, de esta naturaleza. Dos, el gran comentario, votos golondrinos. ¿Qué cosa es? ¿Qué es el voto golondrino? Bueno, conversando con analistas, ciertamente hay gente de provincias que vienen a votar en algún distrito de Lima o de Lima van a sus distritos a votar porque no cambiaron la dirección domiciliaria de su DNI, o sea, legalmente van a sufragar donde está su DNI. Entonces, si esa es la interpretación, no hay voto golondrino, bueno, la ley lo establece, que tiene que sufragar de acuerdo a donde está domiciliado su DNI. Hay que cuidar de, digamos, estos comentarios. El punto número tres, la gran difusión en las diferentes regiones es fraude electoral. Hay fraude. Este es otro tema que en el marco de la democracia tenemos que aprender a respetar al ganador y tenemos que ser, si se pierde, buenos perdedores. No creo que hay que seguir echando leña al fuego cuando en realidad los partidos políticos, los movimientos participantes tienen la posibilidad, en todo caso han tenido la posibilidad, de tener sus personeros en mesa. Lo que pasa es que más adelante vamos a ver que no han dado chance muchas veces ni siquiera llevar al conteo, han tomado las actas, han incendiado algunas actas en varios lugares y eso en realidad no es respeto a la ley, eso es transgredir la ley y no respetar la democracia. Otro aspecto es algunos débiles dirigentes políticos en algunas zonas del país han empezado a declarar, incluso por las redes sociales, y decir, bueno, está bien, asumirá el cargo el 2 de enero y empezaremos la revocatoria. El proceso de revocatoria también es un tema débil, no puede ser. O sea, el tema de la revocatoria es un instrumento que no deja en realidad ni sentarse al que es electo y tiene que estar pensando entonces que la oposición ya está trabajando la revocatoria cuando lo que hay que hacer es construir y haga política responsable y espere el proceso siguiente. Bueno, en el tema de la violencia, y esto sí es delicado, en realidad hemos encontrado, vamos a dar cuenta de algunos de ellos, por ejemplo, la golpiza que le dieron a Dina Jumanga, reelecta alcaldesa del movimiento político del expresidente regional, Cleber Meléndez, bueno, un presidente tras las rejas, pero no se justifica de ninguna manera la violencia y la Policía Nacional al respecto nos ha alcanzado un informe bastante amplio y voy a tratar de hacer un breve recorrido los hechos, por ejemplo, en la provincia de Huamanga donde se sustrajeron el material de dos mesas, pues ahí hay resultado de heridos de armas, de fuego, David López Gutiérrez, de 33 años, en Pucuzana, lo hemos visto en la televisión, la forma como tomaron el local, incluso la Panamericana, y de hecho eso no se justifica. En Huangáscar, en el distrito de Yauyos, en Cañete, de igual forma, tomaron los materiales de cinco mesas, en realidad destruyeron este material, en Punta Hermosa, sucede lo mismo, el fraude electoral para ellos, supuestamente habría allí votos golondinos y por eso hay el fraude electoral. En realidad no han terminado el conteo y ya se declaraba fraude electoral. En el distrito de Cincicap, de la provincia de Otusco, en La Libertad, de igual forma, en Quecras, provincia de Guaura, quemaron el material electoral de tres mesas. En el centro poblado de Cumba, en la provincia de Utubamba, Amazonas, quemaron 15 ánforas y 14 actas. En realidad es preocupante la actitud de estos conciudadanos. En Guaitará, en la provincia de Córdoba, en Huancabelica, destruyeron el 80% del material electoral. En el distrito de Calquis, provincia de San Miguel, en Cajamarca, hicieron lo suyo. Igual en Pacarán, en la provincia de Cañete, en el distrito Cristo Nosvalga, en la provincia de Sechura, en Piura, quemaron el material de 13 mesas. En Cajamarca, en la provincia de Yauyus, quemaron el material de dos mesas. En Calamarca, provincia de Julcán, La Libertad, hicieron lo propio. En Piscoyacu, en la provincia de Zapozoa, San Martín, quemaron el material de 14 mesas. En Santa Rosa, provincia de Ayavir y Melgar Puno, quemaron la totalidad del material electoral. En el distrito de Nieves, en la provincia de Condorcanqui, en Amazonas, destruyeron el material de 19 mesas. En el distrito Pachas, en la provincia de Chota, en Cajamarca, de igual forma destruyeron y causaron lesiones al personal de la OMPE. En Colchán, en la provincia de Chota, en Cajamarca, igual destruyeron las actas. Y viene algo mucho más delicado. En el caso de Mazán, en la provincia de Mainas, en Loreto, hay una persona fallecida, identificado como Samuel Macedo Jipa, de 43 años, tres heridos de proyectil de fuego. Entre ellos está un oficial de la Policía Nacional del Perú. En el distrito de Chumbivilcas, provincia de Guaral, Lima, los pobladores quemaron material electoral de cinco mesas, rotura de las parabrisas de un vehículo de la policía. Igual sucede en el distrito de San Jerónimo, en la provincia de Santiago de Chuco, en La Libertad, en Pucará, en la provincia de Jaén. Y bueno, seguimos realmente mirando una lista larga y escaso, es preocupante, porque prácticamente casi en todo el país se ha suscitado este tipo de daños, no solo a las actas del proceso electoral, se ha causado daño de vidas, hay obviamente fallecidos, y por cierto, esto no podemos nosotros de ninguna forma avalar. Creo que los peruanos tenemos que ser capaces de aceptar la estabilización de la democracia a través justamente del sufragio, a través de concurrir a las urnas y a través de elegir propuestas. Por ello es que hay un periodo de campaña electoral donde se presentan los candidatos y donde obviamente exponen sus propuestas o en todo caso su mensaje, y usted va a elegir. Pero no se puede realmente llegar a este tipo de violencia donde se usan armas, donde se usa el fuego, donde se toman locales, donde se agrede al opositor o al contendor, en este caso en el proceso. Esto tiene que cambiar por el bien de todos los peruanos. ¿Cómo nos ve el mundo a un país que de alguna manera va creciendo, de alguna manera sus cifras están en azul frente al resto de los países en el mundo, frente a la crisis, donde estamos tratando de consolidar la democracia? No, 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 no. Creo que condenamos y nos sumamos a las autoridades a que se ejerza el principio de autoridad. No se permita realmente este tipo de actitudes, tanto el Jurado Nacional de Elecciones, la OMP, el Ministerio del Interior a través de la Policía Nacional, el Ministerio Público, se mantenga el orden y concluyo diciendo un llamado a los partidos políticos. Aprender a asumir responsabilidades, en realidad tenemos una lista larga de partidos políticos, van a seguir seguramente constituyéndose otras agrupaciones políticas, como hemos señalado se está pasando de la casa propia al partido propio y la verdad es que esto no ayuda en una consolidación política en el país. Que se haga docencia política, que se fortalezca la institucionalidad y que se promueva los liderazgos para tener un país competitivo desde todo punto de vista. Vamos a ir a una pausa y regresamos para conversar con el alcalde del distrito de Carabahío, por cierto, reelecto porque creo que las buenas obras, el pueblo sabe, el pueblo es inteligente, o sea, no nos pueden insultar, yo creo que los que mueven la violencia son algunos cuadros débiles en política y que pierden las elecciones y entonces hay que hacer cargamontón. Cuando están las obras bien hechas, el pueblo decide. Vamos a una pausa y regresamos entonces para conversar con el alcalde Rafael Álvarez del distrito de Carabahío. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!